El nuevo Centro de Control del Tránsito de Medellín es el cerebro del Sistema Inteligente de Movilidad para mejorar la seguridad y los tiempos de desplazamiento. De él hacen parte las fotomultas, los paneles informativos, semáforos programados de acuerdo con el flujo vehicular y las redes sociales. Es como que le regalen a un niño los mejores juguetes, así es, pero también tenemos un personal muy calificado que llevan con nosotros desde el 2008, 2009 casi todos y van a ingresar nuevos ingenieros para traer el tema de semáforos, el tema de información al ciudadano. En el Centro de Control se tienen 14 puestos desde donde se vigilan 300 cámaras en 30 monitores. Son más de 600 ángulos de vista. Con estos sistemas, porque ellos tienen un GPS que sabemos dónde están todas las patrullas y todas las motos y nos llega el caso, entonces enviamos al que esté más cerca. Esta estrategia tan simple en teoría, pero requiere crecimientos tecnológicos. Ya estamos en 17 minutos en promedio. En Chile, Argentina, Brasil, México y Panamá ya se usan los sistemas inteligentes de movilidad, lo mismo que en España y Francia, donde su implementación desde los años 90 ha permitido una reducción del 30% en la accidentalidad.